¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos en Cancún y nos acabamos de aventar una corridita súper padre en lo que es la ruta del cocodrilo y el túnel del tiempo ya conocido aquí en Cancún Exactamente, y muy padre porque digo, ayer fuimos a correr ahí en el kilómetro cero por toda la parte de la zona hotelera pero nada como correr trail a la orilla de la playa por estos puentes padrísimos, por unas vereditas impresionantes, así que si les parece, vamos a ver el video que tenemos preparado para ustedes, perfecto ¡Vámonos! Ok, ok, ok ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias a Héctor Beristain por esta corridita, probablemente uno de los mejores corredores acá en el sureste de México y queremos invitarlos, los que vengan a Cancún o los que vivan en Cancún, a la tienda Garmín que está por aquí. Aquí les dejamos la dirección y unas fotografías para que la conozcan. Sí, ahí ya saben, vengas aquí con la banda Correlona y si no saben dónde queda la tienda, pues los llevamos para que vean todas las chucherías que tenemos ahí en la tienda Garmín. Perfecto, perfecto. Bernardo, un placer tenerte por aquí y los esperamos aquí en Cancún. Gracias a Héctor.